Es la cuchada que te quede campeón, no me importa lo que diga, lo que diga lo que diga, no te sigo tu mamá de él, la que te quede boba. La boca, mi buen amigo, es la canción que va a ser contigo, ya que estaremos el corazón, es la cuchada que te quede campeón, no me importa lo que diga, lo que diga lo que diga, lo que diga lo que diga, no te sigo tu mamá de él, la que te quede boba. La boca, mi buen amigo, es la canción que va a ser contigo, ya que estaremos el corazón, es la cuchada que te quede campeón, ¡No! ¡No! ¡No!